Ayer la vi desde hace mucho tiempo y... Con sus amigas en la calle de Madrid Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós Fueron los días más felices para mí Ayer la vi bailando por ahí Con sus amigas en la calle de Madrid Dónde como el día en que la conocí Fueron los días más felices para mí Ayer la vi bailando por ahí Con sus amigas en la calle de Madrid Dónde como el día en que la conocí Fueron los días más felices para mí Ella es loca por ramo latino Se prende la pista bailando conmigo En la rama se toca, me mira y yo Electrónicamente encendido No me atrevo a decirle nada Me hago el duro pidiendo una copa Sentado a la barra al bar Me acerco a su lado, le juego el pelo Le canto canciones, lo oigo Tú quisieras una cita conmigo Te sigo en el Twitter, si quieres te escribo De repente, tra, tra Llegó su novio y ya Si no la va a cuidar Échate pa' tra, tra Es inevitable ver Una pareja se pierde en la rutina Las cosas cotidianas de la vida Por eso que debería regalarle cada día Una sonrisa a tu bebé Ayer la vi bailando por ahí Con sus amigas en la calle de Madrid La luna como el día en que la conocí Fueron los días más felices para mí Ayer la vi bailando por ahí Con sus amigas en la calle de Madrid La luna como el día en que la conocí Fueron los días más felices para, 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 para mí Ese novio que a ti no me enfrenta Pongo cara de malo y se sienta Si tu chica no quiere conmigo tranquilo Me borro y me voy de la fiesta Pero sé que quiero más Porque ella está pa' mí Tú no sabes nada y nada Tú no tienes un Ayer la vi bailando por ahí Con sus amigas en la calle de Madrid La luna como el día en que la conocí Fueron los días más felices para mí Ayer la vi bailando por ahí Con sus amigas en la calle de Madrid La luna como el día en que la conocí Fueron los días más felices para mí Ayer la vi, la vi, la vi Ayer la vi bailando para mí Ayer la vi bailando para mí Ayer la vi, 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 la vi bailando para mí